y otra que es un proyecto de capacitación para el personal de la municipalidad. Es un proyecto de becas y capacitaciones. Y además tuvimos anoche la presencia del Ejecutivo Municipal, donde estuvieron los secretarios, como fue pedido la sesión anterior, para poder sacarnos algunas dudas y hacer unas consultas respecto al área de cada uno y en particular al área de Hacienda, con el tema de la parte del presupuesto ejecutado, cómo va en la mitad del año, cómo estamos con ese tema. Fue una reunión muy buena, en muy buen ámbito, se pudieron desarrollar y sacarnos las dudas. Lo que quería aclarar con respecto a esa sesión es que escuchamos que había habido quejas de que no se había hecho la semana anterior. La semana anterior el Ejecutivo no podía ir el día martes, pero se pidió sesionar jueves o viernes y fue la oposición la que dijo que no podía asistir, ni jueves ni viernes, y por eso se pasó para esta semana. Pero no fue porque los concejales no estemos dispuestos a sesionar o no estemos a disposición del municipio o nos neguemos a ir o el Ejecutivo se haya negado a ir. Quiero aclarar eso porque fueron de muy buena fe, fueron todos los secretarios, como corresponde también que vayan, no vamos a decir lo contrario, corresponde que vayan, se les pidieron y fueron y quedaron también a disposición de volver cuando se lo solicite. Bien, porque esa era una reunión, creo que se iba a tratar un tema muy específico que era la solicitud de un préstamo a través de la coparticipación. Hubo un proyecto que se presentó hace dos sesiones, que era para un adelanto de la coparticipación por el tema del pago de sueldos y sobre todo aguinaldos al municipio. Bueno, la oposición presentó algunas objeciones al respecto, entonces nos pareció que podíamos aclarar y estar todos más de acuerdo a la hora de tratar el tema con otra información que nos estaba faltando, por eso solicitamos al Secretario de Hacienda que se hiciera presente. Bueno, anoche creo que se pudieron debatir esos temas y en la sesión que viene trataremos ese proyecto de aprobarlo. Bueno, y ya de aprobarlo automáticamente se solicitará al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia ya hizo un adelanto, no de la coparticipación en sí, pero sí de la apertura a ser flexibles de enviarlo, o sea que igual los empleados no han tenido problemas con... Con el cobro del sueldo y la guinaldo. Bueno, hay muchísimos temas que hacen al Consejo de la Municipalidad y se están trabajando en varios temas porque los otros días también estuvimos dialogando con Santi nos comentaba de distintos temas que se están trabajando y de que hay mucha actividad en el Consejo. Hay mucha actividad en el Consejo y bueno, en función de eso también quería hacer una salvedad porque escuchando a la concejal de la oposición, en el Consejo hay actividad y hay diálogo y se trata, como siempre lo dijimos desde la primera sesión hasta ahora, siempre ha sido con mucho respeto de ambas partes, en la que obviamente hay disidencias y obviamente está un oficialismo y una oposición que claramente piensan distinto, por eso están de los dos lados, pero siempre se ha tratado de construir en función también de esas disidencias. En el Consejo no hay soberbia. Soberbia, es muy amplia la palabra soberbia. Uno se soberbio cuando denigra la actividad de otro o cuando ningunea la actividad de otro o cuando consideramos saber más que el otro o cuando yo digo que mis otros compañeros del Consejo no conocen el pueblo o no tienen amor por el pueblo y en realidad yo no sé qué actividad hace cada uno de ellos por el pueblo y desde cuántos años o si son nacidos en el pueblo y cuántos años vienen trabajando por el pueblo. Decir eso es como decir que entonces el que no es concejal no ama al pueblo o no participa en el pueblo, hay gente que no le interesaría jamás ser concejal y participa en todas las actividades del pueblo, en comisiones y trabaja en pos del pueblo. Entonces, sinceramente por ahí esas palabras que incluso ayer se tocaron el tema, era como muy amplio decir que se trabaja con soberbia. Sí somos mayoría porque el pueblo eligió que fuera de esa forma, pero como te comentaba hace un rato, nosotros este proyecto podríamos haberlo aprobado sin que fuera el Ejecutivo y nosotros no lo aprobamos hasta que no fuera el Ejecutivo rindiera cuentas y nos sintiéramos los dos bloques conforme de lo que estábamos aprobando. No nos baja línea el Ejecutivo, no somos levantadores de mano, sí vamos y nos reunimos periódicamente con el Ejecutivo y dialogamos y planteamos nuestras posturas también. A veces también hay que saber diferenciar lo que le corresponde al Ejecutivo y lo que le corresponde a lo que es el Legislativo. Nosotros sí estamos en contacto con la gente, más de una vez tenemos algunas ciertas quejas o comentarios de algo particular y nos acercamos al Ejecutivo y tratamos de ser mediadores, pero el Legislativo legisla. Nosotros no podemos ejecutar actividades, dependemos de ir al Ejecutivo, charlarlo y ver las formas en que se realizan. Y no con eso quiero decir que nos las vamos las manos, como capaz que alguno termine diciendo de hacernos cargo. No, nos hacemos cargo y participamos y trabajamos. El Consejo está dispuesto todos los días. Si bien no estamos todos los días dentro del Consejo, no quiere decir que no estemos presentes o preocupados y ocupados por el Consejo. Es muy difícil decir que no conocemos el pueblo, que no estudiamos al respecto. Obviamente las problemáticas de Maquena como pueblo son muchísimas y quizás nosotros sabemos problemáticas que a lo mejor la consejal no las sabe y las estamos trabajando y para eso está el Consejo, para que todos llevemos las problemáticas que conocemos y tratemos entre todos de solucionarlas. Entonces eso sí quería aclararlo porque por ahí también es soberbio cuando decimos que no hay diálogo, pero cuando el diálogo se interrumpe porque hay alguien que grita y no escucha o que le tapa la palabra al otro, eso capaz sí puede ser un dejo de soberbia. Sin embargo nosotros desde el oficialismo no lo tomamos de esa forma y tratamos de seguir con el diálogo porque además nosotros más allá de una oposición no de un oficialismo, todos como personas tomamos una responsabilidad con el pueblo y queremos llevarlo a cabo de la mejor forma y la forma de construir y que no el pueblo queda al medio es justamente con el diálogo. Entonces quería aclararlo, quería aclarar también que no hay cargo que te deshumanice, acá nadie es más que nadie. Ayer incluso el Secretario de Hacienda lo aclaró, él no es más que ningún otro ciudadano del pueblo y los concejales tampoco lo somos, por el contrario, estamos a servicio del pueblo. Y sí entendemos las problemáticas de los niños, no es que la respuesta rápida es que el gobierno de Córdoba tiene la culpa, ayer el mismo Secretario de Hacienda lo planteó, de seis meses, durante cinco meses la coparticipación en Maquena fue de un peso. De un peso. Todos los municipios salieron a generar una carta de modo de queja y el municipio que más veces había recibido un peso había sido tres meses, nosotros cinco meses. Entonces evidentemente hay cuestiones que Maquena no las puede cubrir como municipio si la provincia no cumple su parte con el municipio. Obviamente en un momento de crisis la gente lo primero que deja es de pagar sus impuestos, eso lo sabemos. Se trabaja y se buscan las formas de tratar de mantener la recaudación, pero el único ingreso del municipio es los fondos de la provincia y los fondos de los impuestos. Entonces hay que tratar de trabajar para mejorar la cuestión de los ingresos locales, pero también lo de la provincia es una limitante, no es que nosotros nos salvemos o le echemos la culpa a la provincia, pero por ejemplo, si los niños del PAYCOR tienen un problema, depende de la provincia y no porque el municipio no vaya a estar al lado de las escuelas para ir a quejarse a la provincia, pero esos fondos son de la provincia y necesitamos que la provincia los envíe y se haga cargo de eso. Nosotros no, vuelvo a repetir, deshumanizarse es que a un concejal te responda que los niños, que el PAYCOR habría que cerrarlo porque los niños tienen un sello de pobreza en la cabeza y sinceramente eso sí es no haber vivido en Maquena y haberse criado en un colegio público donde como todos lo hemos hecho, porque acá en Maquena fuimos todos a los mismos colegios y todos convivimos con el PAYCOR. Entonces, yo soy una defensor ultranza del PAYCOR porque considero que es, además de que genera la seguridad de alimentación de los niños, nos asegura que los niños además accedan a la educación y estén en condiciones de acceder nutricionalmente a la educación. Entonces, yo no diría livianamente que habría que cerrar el PAYCOR. Por ejemplo, entonces, en esas disidencias podemos tener montones y no salimos nosotros como oficialismo a decir que una concejal puede estar deshumanizada porque considera por ahí que habría que cerrar el PAYCOR. Es una forma, se charla, se debate y se busca la forma. Porque a lo mejor no es que quiera decir que haya que cerrar el PAYCOR, sino que habría que hacer modificaciones respecto al PAYCOR. Entonces, esas cuestiones, si nosotros las tomamos livianamente para salirlas a decir por tele, por radio, nada más que por tener el minuto con el micrófono, descontextualizamos y no es la forma que está trabajando el Consejo. Porque en los debates que se dieron, si bien se planteó esa situación, incluso el mismo bloque de oposición estaba en desacuerdo entre ellos, unos a favor de cerrar el PAYCOR y otros a favor de defenderlo el PAYCOR. Entonces, como el PAYCOR es un tema que lo tenemos que charlar ahora a futuro, porque el gobierno de la provincia quiere que el municipio se haga cargo, sabemos que es muy difícil que el municipio se haga cargo y mantenerlo en las condiciones en las que tiene que estar el PAYCOR. Pero bueno, eso es un debate que vamos a dar a futuro, seguramente. Laura, como para ir marcando algunos otros puntos, el tema de la recaudación ha caído y mucho, ¿no? Lamentablemente, es la información que ustedes manejan también. Sí, el tema de la recaudación, obviamente, vuelvo a repetir, con los momentos de crisis, todos, lo primero que dejamos de hacer por ahí es pagar los impuestos. Pero la gente está tratando de ponerse al día, se han dado un montón desde planes de pago, y se están buscando las formas de que la gente se ponga al día y, bueno, hoy por hoy, ayer mismo el secretario de Hacienda lo planteó, y no voy a hablar por él, porque seguramente si ustedes le hacen una nota les podrá dar en detalle la cuestión técnica. Se está llegando a un equilibrio entre los ingresos y egresos en función de eso, muy bien, entonces, pero tenemos la otra pata que vuelvo a repetir, que es una cuestión de un gobierno provincial que nos está colaborando. Bueno, una cooperativación de un peso en Maquena, poco podemos hacer. Sí, seguro, nada. Entonces, bueno, creo que, y no es por una cuestión de color político, ni porque de hecho lo hemos tratado, y muchas cosas de esas han estado de acuerdo también la oposición, siendo que son del mismo color político que la provincia. Sí. Bueno, Laura, ¿te quedó algo más? No, no, nada. Ante todo, bueno, agradecerles a ustedes, saludar nuevamente al pueblo, y, bueno, y a disposición... Ah, sí, el tema de los concejales nuevos, me acordé. Ah, bueno. Quiero aclarar que la concejal Otamendi, ella se tomó una licencia por una cuestión de salud de su hijo, no por una cuestión menor, no es que nos guste cambiar las caras del consejo todos los días. Pero como también entendemos cuáles son las reglas del consejo y sabemos cuáles son las faltas que podemos llegar a tener en el año y cuántas no, y queremos que siga, no entorpecer el funcionamiento, la concejal se tomó una licencia, pero que incluso es una licencia de no más de un mes, bueno, por una cuestión de salud de su hijo, que era más que entendible, de la misma forma que el oficialismo entendió, acompaña y apoya al concejal, al doctor Daniel, cuando ha tenido problemas de salud y estamos con él para ayudarlo, para acompañarlo, y si tenemos que suspender una sesión porque él no puede ir, lo vamos a hacer, y de la misma forma que le dimos nuestra palabra como oficialismo, que cuando él no estuviera presente, los temas importantes íbamos a tratar de no tratarlos, por una cuestión de respeto, porque entendemos, y vuelvo a repetir, no le vamos a pedir una licencia, al contrario, lo vamos a acompañar y apoyar en eso. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias, hasta luego.